Tenemos que hablar ahora de la flotilla de la libertad. Se preguntarán qué es, de qué se trata. Bueno, es una serie de embarcaciones encabezada por diferentes ONGs que están llevando ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Sabemos que es muy difícil que ingrese la asistencia humanitaria a ese territorio. Hay, de hecho, largas filas de camiones que intentan pasar a través de Egipto. Y lo que pretenden estos activistas, miembros de organizaciones no gubernamentales, es justamente concretar esta misión de llevar alimentos, medicinas, combustible, bueno, diferentes cuestiones bien elementales a ese territorio que tanto lo necesita. En principio es un carguero de 4.700 toneladas, un ferry de 120 metros y un buque de pasajeros. Estas tres embarcaciones componen la flotilla de la libertad 2024, que este domingo, es decir, pasado mañana, tiene previsto ser parte de Estambul para llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza. Uno de los activistas que está a cargo, estadounidense, exmilitar, que lleva 15 años activa en diferentes flotillas que llegaron hacia el enclave palestino, dijo, somos optimistas y creemos que vamos a llegar a Gaza esta vez, pese al genocido israelí que allí ocurre. Y también le pide a los ciudadanos de todo el mundo que exijan a sus gobiernos que presione a Israel y que le diga que los barcos civiles, con civiles y armas, deben poder ir a Gaza para prestar también su ayuda. Es esta mujer, esta activista en cuestión, que está encabezando toda esta iniciativa. Se supone que el día domingo zarparán entonces con el objetivo de llegar lo más pronto posible a la franja de Gaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!